Desde las instalaciones de Princel en la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida a Juegos, Juguetes y Coleccionales. Yo soy Ricardo Méndez. Yo soy Marisol. Omar Fruzzi Carrasco. Chocolatín. Checo. Y este programa va a estar muy, pero muy bueno, ¿o no, mi estimadísimo Fruzzi? Así es, mi queridísimo Ricardo Méndez. Pues la verdad es que está muy padre porque Rina, que es la encargada de mercadotecnia y de marketing digital de Princel, nos va a mostrar las características de algunos de estos vehículos que están increíbles, están padrísimos y la verdad vale mucho la pena ver si es cierto que son tan buenos como se ven de lejecitos, porque creo que sí, hasta mejores. Y además nos batiremos en un duelo. Todos los que estamos aquí, así que estén muy pendientes de estos Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Comenzamos! Bien amigos, pues seguimos aquí en Princel y en este momento estamos todos indecisos para ver a quién le vamos a apostar. Estamos con unos carros padrísimos y vamos a jugar con niños de de veras. ¿Qué te parece? Vamos a ser testigos de la primera edición del Princel GP, Need for Speed. Y para probar estos increíbles vehículos que nos hicieron favor de invitar a probar, pues qué mejor que lo hagan unos niños de la vida real. Vamos a jugar con equipos. Exacto, vamos a escoger cada quien va a padrinar, un niño va a tener un piloto especializado y pues a ver quién gana esta carrera, señores. Para mí esto es un reto y mejor vámonos del otro lado, a ver si es cierto, a ver si como roncan duermen yo quiero ver. ¡Vamos a escoger, Leo! 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 ¡Vamos a esc ¿Qué tal amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables? Seguimos aquí en Princell y me encuentro con... Rina. Rina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también, muchas gracias. Rina, ¿tú qué haces aquí en Princell? Yo soy encargada de Mercadotecnia Digital. Perfecto, oye, y hoy nos vas a mostrar, obviamente, los nuevos modelos que tienen de la nueva línea de carros, motos y un buen de cosas más, pero aparte ya tienen cosas especiales y en específicas, ya son modelos de carros o de modelos que existen en la vida real, ¿verdad? Exactamente, son básicamente réplicas de carros que ya existen, entonces aquí como los pueden ver tenemos una gran variedad y el diseño es muy apegado al coche real, lo cual nos enorgullece bastante porque pues están muy bonitos, tienen unos acabados perfectos. Excelentes, la verdad. Este, tienen unos retrovisores como los reales, pues se les enciende la luz, sonidos electrónicos, un poco de todo. Bien, a ver si Bernardo nos puede apoyar para que los podamos ver todos. La verdad es que como bien lo dices, los acabados están increíbles, bueno, ahorita vamos a pasar al Audi que hay uno que a mí me encantó, pero por ejemplo, este primer modelo, ¿qué es lo que tenemos de este lado? Este es el BMW i8, que el real es un coche eléctrico que pues está padrísimo, tiene las puertas que se le abren como... Arriba, ¿no? Exactamente, como tipo murciélago. ¿Qué? Así. Ay, nomás, vean eso, ¿eh? Entonces así pues también, además de que se ve padrísimo, le facilita al niño la subida y bajada al cochecito, ¿no? Perfecto. Oye, me habían platicado, quiero que me digas si es verdad o no, porque eso yo no lo creo. Pero, ¿qué tienen radio o MP3 y estas cosas? Así es, tienen conexión a MP3 y radio FM, entonces pues ahí tú puedes sintonizar la música que te guste o conectar tu MP3 y ir disfrutando de la música. Imagínense tú como papá o como hijo o niño, de que vamos a salir de paseo y pones la música que más te gusta, tu canción favorita y así que en tu carrito. Híjole, uno de verdad estaría mucho mejor, ¿no? Pero es que es réplica. Y de este lado, ¿qué tenemos? Este que es el Audi que a mí en la oficial me encantó, es mi favorito. Este es el Audi Spyder, pues básicamente lo mismo, también tiene sus sonidos electrónicos. Una cosa que no mencioné también es que se les encienden las luces al andar. Entonces, pues también si quieres y andas ahí un poco en la nochecita. Un viaje nocturno y no hay ningún problema. Con tu música, con tus luces y pues a todo dar, ¿no? Bueno, creo que no va a poder aquí Bernardo verlo, pero híjole, si de verdad pudieran ver los acabados de aquí atrás. Esto a mí me encantó, está increíble. Y es igualito, que es justamente la parte del motor del carro. Está perfectísimo eso. Está muy, muy, muy bonito. Y para cerrar esta parte tenemos también, porque no crean que solamente es para niños, obviamente para niñas. Platícame. Creo que es importante para los papás. La seguridad tiene cinturón. Cinturón de seguridad, que es muy importante. Y va a un niño chiquito, porque pues tiene la posibilidad de manejarse por control remoto o por el niño. Entonces, si es un niño chiquito que lo están manejando con control remoto, es muy importante que se ponga el cinturón. Robert, papá, dice justamente eso que lo comentas, ¿no? Está muy chiquito tu bebé, tu niño. Entonces, lo puedes conducir tú a control remoto. Pero es muy importante. Va con su cinturón de seguridad y no le va a pasar nada. Está totalmente protegido. Y ya cuando va creciendo, él ya puede volver a manejar su carro él solo. Por ejemplo, aquí tenemos a Juegosito, que ya anda muy emocionado, ya quiere ir a dar la vuelta. Y bueno, y ahora sí vamos a terminar con las cosas también para niñas, ¿va? Porque también no crean que, bueno, niño o niña, tenemos también esta moto, que está padrísima, tipo motocross. ¿Y esta qué diferencia tiene además de los carros? Esta, bueno, no tiene la posibilidad de control remoto, pero tiene reversa y marcha hacia adelante. Y no tiene tampoco las luces. Estos son un poco más elaborados, digamos, como que apegados a un coche real. Este es un modelo completamente nuestro. Entonces, pues, lo hicimos padrísimo para las niñas con los colores que más les gustan. Y para que anden en donde quieran, al tener las llantas más grandes, también es un poco más... Todo terreno, ¿no? 4x4. Y miren, también es que están padrísimos los acabados. Aquí pueden guardar, por ejemplo, sus cosas y van a salir de viaje, un camino muy largo, ¿no? No sé, su botella de agua por si les da sed. Hay muchísimas cosas que pueden utilizar para esto. Oye, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a seguir aquí, vamos a ver más modelos. Pero de verdad, están increíbles y muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Vale, seguimos aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. Pues continuamos en el GP Princell, primera edición, aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. Y bueno, pues ahora estamos listos para el segundo evento que es el motocross. Así es, Ricardo. Fíjate que los pilotos se ven bastante ansiosos. Tienen mucho ímpetu, mucha energía. Y pues yo ya le aposté a Genesis, que está ya en el carril número 4. Pero esta carrera se ve que va a estar bien reñida. Yo creo que este evento va a ser Girl Power. Yo estoy apostando por Zuri, que está aquí en el carril número 3. Checo, ¿con quién vas? Pues miren, no sé el nombre de mi campeón, pero él va a ser mi campeón. Directamente campeón. Pregúntale. Joy, Joy va a ser el campeón de esta tarde. A ver, a ver, Chocolatito. Brian, el carril número 5. Mucha atención en ese señor, porque tiene mucha experiencia. Ha estado entrenando por bastantes años ya. Y hoy viene a demostrar que él puede. A ver, cámara, sígame, sígame, sígame. A ver, nuestra chica de la bandera. ¿Quién es tú? Pues yo también le voy a Joy, fíjate. Bueno, pero créeme que yo sí creo que él va a ganar. Bueno, pues vamos a comenzar con esta carrera. Eto. Y entonces, el manzor va a dar el banderazo de salida. Y allá, luz que está hasta allá al final, va a dar la línea de meta. Eto. Sí, no se ve, pero bueno, ahí está. Créanos que allá está luz. ¿Qué te parece si arrancamos? Bueno, pues vamos a arrancar. No, dale, la salida. ¡Fuera, vamos! Y arranca. Tenemos una competencia muy impresionante, muy rápida. Esto está que arde. Génesis, que es mi gallo, va en tercer lugar en este momento. Y parece que nuestro compañero aquí del primer carril es quien va avanzando más rápidamente. El primer carril es increíble. Pero ahí va Suri muy, muy fuerte en el carril número 2, número 3. Sí, claro, sí, algo hizo Checo en contra de Joy que va lentamente. Bueno, Juanma no tenía, no estaba nada equivocado. El carril 5 está bastante, bastante fuerte. Salió de reversa, al principio estaba mal. Ya recuperó, recuperó, recuperó. Y aún así recuperó. Génesis y Suri están en el 1 a 1. Están invadiendo el primer lugar. Y esto se acabó. Carril número 1. Carril 4, 5. Carril número 1, carril 5. Y luego tuvimos empate entre Génesis y Suri. Oye, pues muy emocionante. Muy bien, muy bien. Muy emocionante la carrera, Ricardo. Fue. Los vehículos Princel. Que además, pues, bastante divertidos los pilotos. Efectivamente, se ve que tuvieron, no, más bien, que no tuvieron ningún problema para manejar los vehículos. Porque también tenemos que mencionar que es la primera vez que han tenido contacto con estos vehículos. Son muy sencillos de utilizar. Así es. Y, pues, vamos con el evento de VILADA. Exactamente. Pues, ahora, esto ya nada más es como para, lo que van a hacer ahorita de regreso ya nada más es como para quitarse las ganas. Es el mero trámite. Pues, ya que fueron para allá, pues, ahora tienen que venir para acá, ¿no? Sí, efectivamente. Y, bueno, pues, ahí vienen ya. Ya están listos. Ya salieron. Ahí viene Suri en primer lugar. Perfectamente. Y, mira, ahí, y nuevamente nuestro compañero, este carril, nuestro amigo, que fue por el que apostó Marisol. Viene fuerte. Oye, Checo sí le echó la leche a Joey. Le echó la maldición a Joey. Sí, le echó la maldición a Joey. Es malo, Checo, para todo. La maldición de Checo. Sí, sí, pero vamos, vamos, vamos. Denle duro, denle duro. ¿Qué decir? No se rindan. Joey, Joey, tú puedes. ¿Qué decir? ¡Qué decir! ¡Qué decir! Y, bueno, y además tenemos la exclusiva aquí con nuestro campeón ganador. ¿Cómo te llamas? David. David fue el campeón ganador de ida y de vuelta en este increíble Tracker XL de 6 voltios, batería. Oscar, danos tus impresiones de la carrera. Pues estaba padre. Ahí está, todo el mundo es campeón. ¿Fue sencillo ganar? Sí. ¡Eso! Continuamos con más estos Juegos Joguetes y Coleccionables. Amigos de Juegos Joguetes y Coleccionables, seguimos aquí con nuestros amigos de Princell en su primer GP. Y seguimos con Rina que nos está contando un poquito de toda su gama nueva de coches. Y, pues Rina, yo te quiero preguntar, este modelo está precioso, tiene tactopiel. Sí. ¿Cómo, o sea, cómo logran tener tanta precisión en el detalle, en el acabado? ¿Cómo deciden que sí, que no? Pues mira, eso es algo en lo que ponemos mucha atención. Siempre intentamos que el diseño sea lo más realista posible, que sea lo más apegado a la realidad. Y, pues también un poco pensar en la comodidad del niño, ¿no? Que aunque, pues los niños son de hule y se puede, hacen lo que quieran, este, aquí va como un poco más cómodo. Entonces, es algo que intentamos lograr. Claro, y más allá de que, pues este no es un juego solo para niños, también es para grandes. Tiene la facilidad esto, que se puede transformar en un juego para ambos. Y lo disfrutan, tanto los papás como los niños. El minicúper está increíble. De verdad, insisto, en el tactopiel está muy padre. Los detalles frontales están increíbles. Y vamos, este modelo a mí me encantó, en lo personal me pareció increíble. La combi. ¿Qué nos puedes decir de este modelo? O sea, tiene una magia por sí misma. Pero, ¿algún detalle que quieras tú mencionarnos sobre este? Pues mira, este es un modelo nuevo ahorita para nosotros. Este, es la combi como la que se usaba en los años 70. Este, que es como un clásico, ¿no? Entonces, a mucha gente le gusta porque es algo muy diferente a todo lo demás. Como que todo lo demás trata de ser deportivo, muy, este, a la moda. Y esto, al revés, se va a lo retro, ¿no? Entonces, este, pues, es un diseño muy bonito y, como lo decía antes, apegado a la realidad también. Sí, incluso la manera, la tracción del coche se apega un poquito a la realidad. Porque así dan los frenones y los arrancones muy, muy atrabancados como la combi real. Y tenemos la hermosa silberada. Creo que este es el modelo con el que todos los niños van a querer jugar. Porque, de verdad, está muy padre. Está muy, está muy ad hoc para toda la gama, para todos los niños, ¿no? Sí, es, este, como un poquito más robusta. Entonces, es un niño que anda como más rudo. Se siente, se siente bien. Y también tiene la ventaja de que el asiento está un poquito más amplio, ¿no? Entonces, este, si son niños chiquitos, hasta pueden caber dos. Y uno lo maneja y el otro pasea. O el papá los maneja con el control remoto. Y, pues, tiene todas las mismas cualidades que tienen los demás del sonido electrónico y la conexión a radio y, pues, todas las novedades que hacen que esté padrísimo, la verdad. Pues, está increíble todo esto, de verdad. Estos tres modelos son preciosos. Los detalles frontales de la combi son increíbles. El Mini Cooper y la Silverado son preciosos, de verdad. Ahorita vamos a probar a ver cómo funcionan. Entonces, hay algo que me gustaría aclarar y que tú nos mencionaste ahorita. O sea, todos los coches, al momento de avanzar, tienen la función de que prenden las luces delanteras. Así es. Me parece que esta combi es la única que no. Todos los demás sí tienen esa función. ¿Hay alguna funcionalidad especial que tengan alguno de estos tres que a lo mejor no combinen? No, en realidad todos tienen marcha hacia adelante, hacia atrás. Tienen la posibilidad del control remoto. Tienen su cinturón de seguridad, tienen sus espejos retrovisores y su música integrada. Pues, muchas gracias, Rina, y vamos a ver qué sigue. Y bien, amigos de Juegos Gets y Coleccionables, estamos listos para la última carrera del día. Y esta carrera es muy especial porque ahora vamos a probar todos los vehículos. Ya cada uno de nosotros se agarró aquí un patrocinio. Mi queridísimo chocolatito, ¿cómo ves? Pues, mira, me tocó el coche con el que perdió el Checo. Vamos a demostrar que el maleta es el Checo y no el coche. Estoy de acuerdo, yo creo que el que comete los errores es Checo. Y bueno, es una competencia de motocicletas contra vehículos, camionetas y demás. Esto va a estar buenísima. Ya saben que la finalidad es llegar a la meta y ver quién puede ser el primero en cruzarla. Y pues, vamos a comenzar. Aquí está todo el equipo de Juegos Gets y Coleccionables. Ahí está Mario Sol, Richie, Checo, Juanma y su servidor. Entonces, vamos a comenzar. Voy a dejar por acá el micrófono para que nos haga el favor de dar el banderazo de salida. ¡Gracias! 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 Y bien amigos de Juegos Sujetes y Coleccionables, estamos con los ganadores ya aquí en la meta. Exactamente, estamos en el podio. Muchos lo intentaron, pocos son los que están aquí, tenemos a tres ganadores de la primera etapa. Exactamente, la primera etapa con los vehículos y conduciendo una camionetota silberado de lujo. El primer lugar fue para... ¡Leo! ¡Bravo! Y acá... Ahí viene la interventora. La interventora de grabación. ¡Leo! Le van a dar una medalla, Leo. Leo, tu medalla. ¡Bravo, Leo! ¡Bravo! ¡Bravo! Mira tu medalla de ganador. ¿Ya viste? Victoria dice ganador. Perfecto, Leo Felicidez. Segundo lugar. Ya estamos en nuestro segundo lugar, que era Adrián. Adrián. Voltea a la cámara. Voltea a la cámara. Saluda. Y aquí él también conduciendo una Chevy Silverado roja, muy coqueta. Exacto. Adrián se gana el segundo lugar. ¡Bravo! ¡Bravo! Y además, les ganó en un Mini Cooper. En un Mini Cooper llegó en tercer lugar. Perfecto. Su medalla, por favor, de tercer lugar. ¡Genial! Y bueno, los ganadores... ¡Bravo! ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos todos, ganadores! ¡Para, para, para... ¡Para, para, para acá! ¡Eso! ¡Levanten las manos! Y bueno, esta fue la primer gran... El primer GP Princell, que la verdad estuvo increíble. Y bueno, pues nos divertimos mucho. ¿Se le pasaron bien todos? ¡Eso! Ahora vamos con los ganadores de la siguiente etapa, que fue la de Motocross. Ellos son los ganadores de la edición Motocross del GP de Princell. Y les vamos a hacer entrega de sus medias. Checo, por favor. Para Genesis. ¡Aplausos, Genesis! ¡Muchas felicidades! ¡Un aplauso para Suri! ¡Para Suri! Y un aplauso para el ganador. ¿Cuál es tu nombre, hijo? David. David, que fue el ganador. Perfecto. Ellos son los ganadores de la carrera de Motocross, que la verdad estuvo bien emocionante y bien cerrada. Sí, la verdad es que la habilidad de estos pilotos se dejó notar en esa carrera. Y bueno, la facilidad para operar las motocicletas. Y de primera vez, ¿eh? De Princell. Sí, y además primera vez manejando. ¡Muchas felicidades, muchachos! ¡Disfruten sus puntos! ¡Aplausos! ¡Vayan a jugar! ¡Pueden ir a jugar! ¡Adelante, jueguen! Cada quien va ahorita a su vehículo, están jugando, están divirtiéndose un buen rato. Y bueno, pues este, hubo una carrera que ahora fue todo contra todos. Todo tipo de vehículos, motocicletas y demás. Y también tuvimos ahí tres personas ganadoras. Para todos aquellos que, exactamente, acá Ricardo entrega las medallas al valor. Que, pues sí, sí, la chica no, a mí la verdad es que un aplauso. Juegosito, échalo para allá. Y bueno, tenemos por acá... A Joey. A Joey, que Joey tuvo la desventura de estar con Checo. Y eso ya merece una medalla porque es la medalla anti-Checo, que creo que es la mejor de todas. Jamás me olvidaré a Joey. Jamás te olvidaré. Jamás te olvidaré. Jamás vas a olvidar a Checo, ¿verdad? Vamos con... Una última medalla. Y una última medalla para... Israel. ¡Bravo! Que también estuvo bastante bien. Y por acá tenemos... Lili. ¡Ay, Lili! Que también nos ayudó muchísimo. Ven para acá. Ven para acá, mi amor. Ella tiene una medalla porque además estuvo también en la línea de llegada. Estuvo como juez. Y estuvo haciendo también por ahí algunas labores de análisis de pits en el campo y demás. Y bueno, pues... La verdad es que estuvo muy divertido. Nos la pasamos de lujo. Los vehículos de Princell son la onda. Son buenísimos. Tanto para los chavitos como para los papás, las mamás, los hermanos, los tíos. Que se pueden divertir jugando con ellos y manejándolos. Y bueno, mi Richi, la verdad es que... Un duelo bueno, ¿no? Estuvo muy bueno. Fue una carrera muy, muy, muy interesante. Muy animada. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por competir. ¡Bravo! Pueden seguir jugando. Pueden seguir jugando, chicos. ¡A sus vehículos, pilotos! Así es. Falta una medalla. Aquí está. La medalla. Perfecto, perfecto. Ahí está. ¿Tu nombre? Brian. Eso, Brian. Entonces, su medalla, por favor, porque también compitió. ¡Victories! ¡Victories! Eres un ganador. Estuvo buena la competencia. ¡Aplausos! Y mi queridísimo Checo, tus impresiones de las carreras. Pues... Pues... Muy entretenido. Muchas gracias. Es momento de declarar un reto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! El equipo de juegos juguetes y coleccionables, los que están de este lado de la cámara, porque los dos que están allá atrás no van a competir. No cuentan, sí. No cuentan. Bueno, este... Vamos a competir nosotros... Sí. Con los autos de Printzel. Vamos a cortar ahorita, porque tenemos que prepararnos. Vamos a hacer el sorteo. Y vamos a hacer el sorteo. Seguimos en juegos juguetes y coleccionables. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Juanma y mi competidor es Pocoyo. Yo estoy corriendo en el carril número dos. Llame ya. Yo soy Ricardo Méndez y hoy mi piloto será... Rufo. Yo soy Marisol y vamos a ganar con Inuyasha en el carril número cuatro. Eso dice ella y eso dicen los demás. Yo soy Malfruzzi Carrasco y hoy me acompañará Juegosito por el carril número cuatro. Yo soy Sergio El Checo Torrescano y vamos con Superman Beremioso. ¿Ok? Carril número cinco. No, 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 no. que buena carrera señores señores estuvo increíble y la verdad es que se demostró quiénes eran los buenos no mi richard efectivamente este el talento sobrepasó lo que sucedió fue que se demostró quién es el más maleta no tanto quién es el mejor pero yo por favor jamás en la vida ya lo verán ustedes hasta marisol te ganó más pero es que lo peor es que checo todo niño que escogía todo niño que perdía la mala la mala leche de checo pero la verdad es que increíble la carrera a pesar del sol los niños se la pasaron increíble yo me la pasé increíble con los niños genial si esta línea de vehículos que tiene princel es en verdad muy buena está disponible prácticamente en todas las tiendas grandes de juguetes tiendas departamentales de esas que tienen sus tarjetas y promociones a veces sin intereses y cosas así es un bonito regalo para el niño cumpleaños navidad para pasar de año en lugar de que le regalen un helado de uva y de limón o algo así mejor el helado es el helado bueno la vez que nos la pasamos muy bien aquí gracias a princel por invitarnos a jugar nos divertimos mucho tanto como los niños y bueno pues tiempo es de decir hasta luego nos despedimos adiós chicos hasta la próxima nos vemos cuince es el chocolatín aquí yo marfruzzi carrasco nos vemos la próxima se checo nos vemos pronto ella es marisol por cierto no parece tallazo como cuál es tu nombre marisol gracias marisol marisol gracias y bueno yo soy ricardo méndez gracias por acompañarnos a esta edición especial de juegos juguetes y coleccionables desde las instalaciones de princel bernardo méndez en la cámara la próxima no así es juegos juguetes y coleccionables